Pero comienza muy bien tú me llamas Si contesto que me extrañas y concuerdo que me quieres y te creo Que si no vamos a ver y mis planes los cancelo Que si quiero acompañarte siempre digo por supuesto Y luego casi todo es felicidad Hasta que me presentan como amiga yo me callo mejor Aunque quisiera gritar que no Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan tu día gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso ahora te invento otra palabra no te creo Amigos no por favor Amigos no por favor Porque los amigos no se hacen el amor Entonces cuando esta fue la última que nos veremos No me merezco ser de nadie Subete, 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 subete el tiempo Pero no pasa cuando vuelves a llamar Y sabemos de nuevo todo tan perfecto Hasta este momento en que me vuelves a presentar Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan tu día gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deben dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso ahora te invento otra palabra no te creo Amigos no por favor Amigos no por favor Porque los amigos no se hacen el amor Amigos no por favor Porque los amigos no se hacen el amor